Música Estoy esperando que se reporten porque están como demorados Música Te voy mentir, te voy mentir Aló ¿Qué pasó? ¿Qué hubo compa? ¿Habló con el Ro? Sí, 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 con el mismo, con el mismo ¿Qué le pasó? Vea compa, esa vuelta se cayó Ya va un favor y ese man de llico se dieron cuenta de lo que hicimos con esa merca, compa ¿Cómo ha dicho esa mierda de cayó, hermano, ah? ¿Habas de puta escuela y chupado creen que me van a ver la cara? No, me golpearon, me avaliaron, mejor dicho, tú eres mal Tranquilo, mío, tranquilo, hágame el favor, ya mando por usted Usted esté tranquilo ¡Chimpa! ¡El Pini! ¡Chimpa! ¡Chimpa! ¿Cómo es? Necesitan que les mande una notificación para poder que vengan, ok No, estamos ahí ocupados Ninguno ocupado, cuando yo lo llame tienen que llegar hágame el favor Patrón, te toca todo eso Bueno, el otro está perdido allá en el monte Necesito que me hagan el favor y me lo busquen Me lo traen, pero rapidito ¡Me fueron, pues! ¡Me fueron, pues! ¡Me fueron, pues! ¡Oh, tú! ¡Más, vamos! 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 ¡Déjame ver! ¡No me sabías! Más, pues! ¿Pu Fin están?" ¡Déjame ver mi investedan aquí por favor la tirada oye el mal entra de aquí venga cuénteme que es lo que pasó porque necesitamos aclarar el agua no va a ruta la tirada cuénteme que es lo que pasó pues tu sabes que el compa esta vuelta se cayó y pero como a di que le cayó y supuestamente a ustedes lo habían llamado yo me he engañado compa siempre siempre tienes que cagar a la ley es que vienen con toda la organización que se piden para acá para que vean como le va chimpa organi... chimpa organíceme todas las veces hágame el favor como le merecen caminen para acá man, ya todas estas ya mandaste la mercancía para el otro lado no jaco que va a estar jugando de esa vuelta aló que son chico 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 pásame a mi hermano Dios mío, si a él lo matamos con Jeyco. Es más, tira para acá, tira para acá rápido que yo acá le sigo informando. Tire, tire. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo, patrón, ve, sale el sapo, ve. ¿Qué más qué ves? Tíralo, 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 tíralo. Está llamando, ve. ¿Y usted qué está llamando a Jeyco? ¿Cómo se está llamando a nadie? ¿Así? Ya, lo que acordó. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Escucha, hombre. Ey, Jeyco, ¿cómo es que el Paz está vivo? Ah, sí, sí, yo lo maté. ¿Cómo así es que yo lo maté? Ya lo maté. ¿Vos dices que yo lo maté? ¿Cómo vas a salir con eso? A la gente que nos vamos tirados. Ey, ey, venga la gente. Ey, muchachos, venga lejimos una vez. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Una, una, ángale, 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 ahí va a ir para allá. Puedo ese, ángale. No puede, va, puede, le bajan la cabeza, ya sabes, ¿no? No, una, pero ángale. No, 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 no. Fue la movida Fue la movida No van a disparar No van a disparar Si te acordas de mi o no Que buena piro La prima te mato con orrea Bueno se callaron Venga para acá yo le digo Quietos todo Como es la vuelta compa La vuelta es la viviente Usted tuvo las huevas Para hacer meter a su hermano que ha un problema Yo tengo las huevas para pelárselo Pero tenemos un negocio Ustedes obtienen una merca que era de nosotros Necesitamos la mitad de la plata de esa merca ¿Cómo así que la mitad si ya me tienen tumbada la merca a usted? Le estoy diciendo que es la vida de su hermano Si quiere aquí nos damos bala a todos y todos nos matamos Como quiera De una jefe Y empezamos por su hermano Necesito la mitad de la plata de esa merca Cállese de sapo que está allá La mitad de la plata de esa merca Y le entrego a su hermano Negociamos Y no ha pasado nada A nosotros no nos van a ver la cara tampoco Usted diga padrón Usted diga Bajen las armas Bajen las armas Estamos aquí padrón Si éramos la misma gente pero En esto que yo no conozco el negocio Eche para atrás Díganle a su gente que eche para atrás Vamos a negociar Vamos a negociar Bajen las armas Bajen las armas Bajen las armas ¡Bajen las armas! Escúchame los chisteos jefe Usted me dice Le entrego a su hermano No ha pasado nada Y no conozco la de calle Usted me dice Pero ya me tienen toda la vuelta tumbada, ¿qué más quieren, pues, ah? Le estoy pidiendo la mitad nomás. O le quede, empezamos una vez. Suéltelo, suéltelo. Usted dirá, bravo, suéltelo y hagamos el negocio que necesitamos hacer. ¿Dónde está la plata? Suéltelo, que vamos mera gente de serie, papi, ¿qué pasa? Bueno, que no queden palabras entonces. Callate, callate, que hablen ellos dos. Soltalo, soltalo, que hablen ellos dos, hablen ellos dos, yo ahorita también. Vamos a ver primero que todo, la cama este man de aquí. Ey, suéltelo primero, suéltelo. Que lo suelte, que lo suelte y no a quien prende la mierdiza. La ahogada, pues, escucho, papi. Los conocen y los conocemos a ustedes. La ahogada, pucho, pero ahogada, pilas, pilas. Ah, señor marcar, ¿qué pasa? ¿Cuál es entonces? Labramos, labramos, larguen de aquí, larguen de aquí, que acá no es un bienvenido. Niño, no tengo la humildad, yo. Yo tengo la humildad, niño. Ahora no tenemos las caras. Allí es como le cuadran estos chicharrones, ¿sí me entienden? No le confíe en nadie a mí. Amigo, ¿el razón de qué? ¿Oye? Vamos, güey. No, 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 no. Gracias por ver el video.